Este miércoles 20 de abril te convocamos a reunirnos en la Jornada Unificada de Nivel Medio para tratar la reforma educativa, su avance dentro de las escuelas y cómo vamos a resistir este avance que no es ni más ni menos que ajuste la educación pública. Insertarán la doctora Sandra Juárez y el compañero de la UNTER de Allem, Marcelo Ríos. Te esperamos entonces con las certificaciones que se van a entregar el mismo día en LEPED. 8 a las 8 de la mañana, el miércoles 20 de abril. Aten Capital, en lucha.